Esta casa está maldita Así que deja un me gusta También suscríbete al canal para poder ver este video completo Y ahora si vayamos Ok, esto no es normal A simple vista yo creo que aún no lo notan O sea, alguien normal no lo notaría Pero si hacemos simplemente esto Nos damos cuenta que mi puerta Tiene dientes Esto si que es muy extraño Por primera vez entraré La verdad es que tengo miedo de lo que me puede encontrar adentro Pero vamos a entrar muy lentamente Se quitó Se quitó, ¿vieron eso? Ok, al menos ya lo vimos todos Ya lo vimos todos Voy a acercarme un poco más Ahí está nuevamente, ahí está Voy a acercarme Tiene dientes, o sea, ¿qué es esta locura? Voy a abrir la puerta ¿Y qué hay? ¿Qué hay dentro? No hay nada Ok, eso es muy raro Ahí está, miren, miren, miren la puerta Igual puede que no sea nada malo Voy a salir de mi casa Ok, ¿qué está sucediendo? No puedo utilizar la puerta Ok, eso sí que fue raro Bueno, de igual manera puedo bajar por aquí Esto no me está gustando para nada De hecho, se me hace muy extraño Bueno, voy a seguir bajando aquí por las escaleras Todo aquí se ve muy normal, ¿saben? O sea, no veo nada extraño Tal vez solo nos estamos imaginando cosas, ¿no? Puede que todo esté normal Vamos a ver No, no, ahí siguen los dientes en la puerta Pero qué demonios es esto O sea, sí, tal cual O sea, ahora voy a entrar nuevamente Ok, no se ve nada Oh, no Ok, esto es muy raro Pero, ¿por qué dice Franklin? Ok, la verdad es que no sé quién está tramando todo esto La verdad es que no estoy entendiendo esto ¿Cómo mi casa sabe cómo me llamo? Eh, ok Ok, ok Esto, esto ya no es gracioso ¿Hoy morirás? ¿Cómo? No No, no Oye, no quiero morir, ¿eh? Bueno, te voy informando, ¿no? Hoy no quiero morir Pero, ¿por qué mi casa? ¿Será que mi casa tiene algo que ver? Ok, ahora sí ya me siento un poco asustado No, 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 no Esperen, esperen Chop, Chop Ojalá Chop esté bien Ya temo por su vida No, ok Uy Pensé que le había ocurrido algo a Chop Así que lo que voy a hacer yo ahorita Es entrar nuevamente a la casa La verdad, esto se está tornando bastante, bastante raro Diría yo Así que ahora mismo volveré a entrar Ahí están los dientes Es muy extraño esto Voy a abrir la puerta Ok, ok, ok Esto no es bueno ¿Esto es sangre? No, 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 no ¿Y el cuadro? Pero lo más raro es lo que está aquí Ey, ey, ey Esto ya no es gracioso Esto ya no es gracioso de verdad No hay nada O sea, todo está normal Pero todos lo vimos Aquí estaba algo Y en efecto, miren O sea, no puedes ni siquiera salir por la puerta Te deja entrar Pero no te deja salir Ey ¿Dónde está el cuadro? Ok Otra cosa rara No está el cuadro No he visto nada raro Y a nadie Ey Eso es lo primero raro que veo Aquí hay una mancha Justamente aquí, miren Es la única No vi más adentro de la casa Ok, ok Estoy viendo esto Y creo que ustedes también Eso es un cuchillo ¿O no? ¿O no? Chop 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 Oh, ahí está Uy Ok Algo está pasando aquí Ya está confirmado 100% Aquí hay otro machete Y aquí hay otra mancha en este pilar Y aquí está Chop Chop Está bien Esto No lo sé No sé a qué nos esté conectando Algo raro va a suceder en cualquier momento Voy a volver a subir Voy a entrar por la puerta otra vez Aquí hay otra mancha Otra justamente por acá No, 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 no Yo ya no vuelvo a entrar a esa puerta Por nada en el mundo O sea, eso ya es muy, muy raro No vuelvo a entrar No voy a entrar No voy a entrar No voy a entrar Franklin, entra de una vez por todas No me hagas hacer algo mucho peor ¿Qué carajos? ¿Mi puerta me acaba de hablar? Bueno, ya, ya, ya Ahora sí me está empezando a dar un poco de pánico, eh Voy a abrir la puerta Ok Voy a abrirla en este momento Ya me da hasta miedo de lo que podría encontrar aquí atrás A ver, pero tengo que abrirla La voy a abrir La voy a abrir en este momento Solo si ahora, en este momento, todo el mundo deja su me gusta ¿Listo? Vamos a abrir esta puerta maldita Vamos a abrirla Con cuidado ¡Ay! No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? Hay una persona aquí Otra acá Otra aquí Ok Esto ya es muy raro Demasiado Demasiado raro Mi casa está maldita No me lo puedo creer Apenas me doy cuenta Ahí está O sea, ni siquiera puedo abrirla Ok Aquí hay otra Aquí hay ¿Y por qué está en la puerta? Sí, mi casa está maldita Mi casa está maldita Necesito escapar de aquí Ahora mismo me marcho Me largo de esta casa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué carajos es esto? Esto no puede ser O sea, el agua de la piscina está roja ¿Cómo sucedió esto? Sí, mi casa está maldita Me voy de aquí Me voy de aquí ahora mismo Ahí está la misma mancha de sangre de hace rato Estas personas desmayadas Esperen Esperen Chop Chop No puede ser No puede ser No está No está No está No está ¿Y por qué esta puerta tiene como esta protección aquí? Y en el suelo hay unas tablas que parecen como dientes Ok Ok Esta casa está maldita En este momento Se los dejo claro esto Chop ha desaparecido Y esta casa está maldita No está O sea Chicos Esto no es bueno Tengo que encontrar a Chop Pero ¿Dónde rayos lo voy a encontrar? Yo por ahora Me largo de esta casa maldita Ahora mismo Me voy de aquí Me voy de aquí O sea, esto cada vez se está poniendo peor Me está volviendo loco De hecho Esta casa Ok Estoy acelerando en este momento Pero no ocurre nada Este sí o sí debe de funcionar A ver, esperen Déjenme subo Ok Voy a intentar salir en este momento con mi coche Eh No está siendo posible tampoco Eh Ni siquiera de reversa Bueno De igual manera Puedo salir caminando, ¿no? Ok Ok Esto Esto sí me está empezando a asustar un poco Eh No sé qué está sucediendo Sé que mi casa está maldita Pero ¿Está impidiendo acaso que escape de ella? La única forma que creo que tengo para escapar de aquí Es volviendo a entrar a la casa Voy a volver a pasar Y en verdad creo que es la peor pésima idea que puedo tomar Pero bueno Voy a entrar otra vez Ay no Ay no ¿Qué es todo esto? Ya ni siquiera voy a intentar salir O sea, la puerta seguramente no me va a dejar salir Hay más rastros Aquí hay una mancha Aquí hay otra mancha Un zapato O sea, un zapato Antes aquí había unas personas desmayadas Y ahora hay un zapato Ay no Aquí hay otro zapato Más manchas Esto Está muy extraño Esto está muy extraño Voy a bajar aquí Y hay alguien en esta bolsa En paz descanse En paz descanse Aquí hay otra bota Esto es muy raro Esto es muy, muy raro Voy a seguir caminando Ey, vean esto Aquí hay otro machete Oigan Y si le hablo a Michael Para que venga Y me ayude a salir Sí, eso voy a hacer Le voy a hablar ahora mismo Va a venir Va a venir Va a venir Michael Seguramente Ok Necesito escapar de esta casa maldita Ahora mismo Voy a volver a intentar escapar con mi motocicleta Hay más manchas Hay más manchas De sangre Justamente aquí ¿Cómo es posible? Esto no estaba hace rato Cuando vinimos a buscar a Chop No sé cuánto vaya a tardar Michael Seguramente va a tardar mucho O incluso ni siquiera va a poder entrar O sea, apenas le marqué No creo que esté aquí Esto es aún mucho más raro Mis coches no están Y Michael llegó justamente después de que le hablé Pero bueno, no pasa nada Igual Michael es mi amigo Ya llegó aquí No te preocupes Franklin Los amigos son primero Entonces tienes que ver esto Mira Vamos a entrar Aquí está todo lo que vimos Ahora está normal Pero qué raro Mira Michael O sea, mira esto Aquí hay como unas piezas Unas manchas Unas botas Seguramente ya estaban ahí Pero tú no te acuerdas Ok Eso es muy raro Por parte de Michael Ok Bueno Sígueme Michael Ven hacia acá Ven Hay más cosas que quiero enseñarte Ok Eso no estaba ahí Eso no estaba Michael No puede ser Michael ha desaparecido Michael ¿Es en serio? Eso no estaba aquí O sea, esa sangre no estaba aquí Toda mi casa está manchada de esto Solamente ahí, ¿verdad? Solamente en lo que es mi casa Y obviamente donde estaba Chop ¿Qué rayos es esto? O sea, miren esta locura Yo me largo de esta casa ahora mismo Yo me largo de esta casa ahora mismo ¿De dónde rayos viene ese sonido? Esperen ¿Cómo que viene detrás de la puerta? No, no No lo voy a abrir No lo voy a abrir ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Estoy acaso en el interior de mi casa? Creo que estoy en el interior de mi casa Son un montón de casas de coches ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Chop! 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 ¡No! 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 ¿Qué le pasó? ¿Murió? ¿No? ¿Murió? Ok Esto es una cruz enorme Estoy en un cuarto totalmente negro Michael ¿Estás bien? No, no, no Está como empotrado En esta cruz No, o sea Michael Creo que sí murió ¿Sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ah! ¡No manches! Está endemoneado Está maldito Está maldito Michael Tengo que salir de aquí ahora mismo Eso es un ritual Eso es un ritual Eh, hay una persona ahí Me está hablando ¿Me está hablando? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Hay una persona ahí? ¿Cómo llegó aquí? Y está viva Ok, ok Le voy a hacer caso Nunca le hagan caso a un extraño Pero en esta ocasión Le voy a hacer caso Ey, ¿qué está pasando? Oigan, oigan ¿Qué fue eso? Estaba a punto de escapar Y ahora están volando misiles Por todos lados Ey, ey Ese venía directo hacia mí ¿Pero quién está ahí? Ok, bueno Entonces yo también voy a hacer lo mismo Creo que acabo de destruir a alguien Eh, ok Ok Creo que se está autodestruyendo esta casa maldita Me voy, me voy, me voy de aquí Me voy de aquí ¡No! Señor Señor, señor ¿Qué le pasó a este señor? Era el único sobreviviente Me voy Me marcho, me marcho Esta es seguramente mi salida Seguramente, seguramente Vamos ¡Escapé! 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 Aquí están mis coches ¿La puerta está bien? Sí, sí, sí Lo conseguí, lo conseguí Ahora mismo voy a ver si está Chop aquí Si es así, lo he logrado Lo he logrado ¡Sí! Aquí está Chop No puede ser cierto esto No No, 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 no Al parecer Franklin realmente no escapó Pero en lo que lo averiguamos Te sugiero que vayas a ver este video Que seguramente te va a encantar Por cierto, deja tu me gusta Y suscríbete para poder llegar a 4 millones